Muchas gracias por continuar con Noticias RCN, cubrimiento especial con la reapertura parcial de la vía al Llano a partir de las 10 de la mañana para vehículos de carga. En la capital de Meta, los comerciantes y viajeros están a la expectativa por la reapertura parcial de esta importante carretera. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Luis Alfredo Zapata. Luis, adelante. Hola Marixa, la saludo nuevamente desde la vía al Llano, kilómetro 84 aproximadamente. Mire, quiero mostrarle cómo se encuentra en este momento esta estación de servicio. Está a reventar de camiones de gran tonelaje que están listos para tomar la carretera hacia Bogotá. Este camión que ustedes están viendo, por ejemplo, está cargado con plátano y hay otros que están con frutas y verduras. Y hacia la parte de arriba, Carlos Arturo, por favor mostremos, ya se encuentran haciendo fila. Se calculan que son más o menos unos 300, 350 camiones. Sigue pasando los camiones con ganado. Mire, pues como usted muy bien lo dice, la expectativa es total por lo que va a ser la reapertura de la vía. Sobre todo en comerciantes, que son los más golpeados, después de casi 120 días de cierre de la carretera más importante de Colombia. La expectativa de parte de los transportadores y comerciantes es total luego de que se conociera que en pocas horas comienzan las pruebas piloto para probar el comportamiento de la montaña en el kilómetro 58 de la vía al Llano. Los gremios aplaudieron la noticia y manifestaron su apoyo a la medida, pero esperan que la situación se normalice lo antes posible. Es una muy buena noticia, realmente era lo que los gremios estábamos pidiendo, el departamento no podía esperar más tiempo con la carretera cerrada. Quienes han tenido que aguantar más de tres meses de cierres y pérdidas millonarias, solo esperan que la reabran de manera definitiva para tratar de recuperar su capital. Pues que nos hablan ligero esa vaina ahí porque estamos perjudicados, los costos se elevaron demasiado y ya voy acabando con nuevos carros. Este transportador espera que hoy a partir de las 10 de la mañana le den vía para que su carga de lácteos no se pierda. Yo transporto queso y lo delicado pues es siempre bastante porque a todo momento toca darle frío. ¿Cuánto sería la pérdida? La pérdida es por ahí de 20 millones de pesos. Las autoridades insistieron en que los conductores que no cumplan con la norma de que sus vehículos sean de hasta 3.7 toneladas, no insistan en tomar la vía a Bogotá, pues serán devueltos. 6-6, seguimos en este cubrimiento especial con la reapertura parcial de la vía al llano a partir de las 10 de la mañana para vehículos de carga. En el kilómetro 58 continúa nuestro enviado especial, Carlos Reigosa. A ver, Carlitos, ¿cómo avanza la situación? Juan, pues seguimos en el kilómetro 35, lo que se conoce como el sector del tablón. Ya comenzó a salir el sol y quiero mostrarles al fondo para que se ubique mejor. Está lo que se conoce como el túnel número 1. Ahí al fondo lo ven, está también el dispositivo de coviandes para detener aquí los vehículos, hay ambulancia y por supuesto nuestros equipos de transmisión. Pero venga, mostremos por acá porque nos hemos acercado más a los vehículos, a las tractomulas que permanecen acá. Muchos de los conductores llegaron en horas de la madrugada, todavía les quedan 3 horas 53 minutos. Caballero, bueno, está despierto por fortuna. ¿Su nombre cuál es? Mauro, Venezuela. Mauro, ¿de dónde viene y para dónde va? De Tocanticipa, Cundinamarca, para Granada Meta. ¿Qué lleva? Cerveza. ¿A qué hora salió usted de allá? Salí a las 9 de la noche de Tocanticipa y llegué aquí como a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. ¿En qué momento le dijeron aquí deténgase o encontró algún control sobre la vía a esa hora? No, aquí había un control aquí como a la 1 de la mañana y nos trancaron aquí. ¿Pero usted sabía que había restricción en esta vía? No, o sea, que estaba cerrada y que hoy estaba en vía a las 10. ¿Y le madrugó al trancón? Sí, claro, papá. Ese era los primeros en pasar. ¿Cuánto se está ahorrando usted al utilizar nuevamente esta vía y no dar la vuelta por Sogamoso? Por Sogamoso se echa uno 18 horas. ¿Y cuánto le cuesta a la vuelta por ese lado? Casi como 2 millones. ¿Cuánto se demora por ese lado? Por aquí uno se demora 5 horas. ¿Y cuánto se gasta? Por ahí un millón. Un millón, sí. La mitad. Y en el tiempo es la tercera parte. La tercera parte. Bueno, señor, muchas gracias por la información. Será uno de los primeros en pasar a las 10 de la mañana cuando se abra la vía, el paso del kilómetro 58. A las 9 y 50 dan vía en el último peaje, que es el peaje Naranjal, porque de ahí se demoran 10 minutos al kilómetro 58 y a las 8 de la mañana se abre en Yomasa, saliendo de Bogotá. Por ahora, miren, aquí está la fila. Aproximadamente unos 30 vehículos. Llega uno que otro de esos conductores que se han logrado meter hasta los pueblos cercanos para poder ir avanzando en esta gran caravana que hoy por fin puede volver a utilizar la vía al llano. Para los conductores es una muy buena noticia porque se ahorran tiempo, se ahorran costos. Para la región del llano también porque vuelve otra vez a tener dinámica esa economía y los municipios cercanos también. Ya hemos visto gente que sale a las vías o esas poblaciones que quedan sobre la carretera. También hemos visto que los comercios comienzan a abrir y la gente está muy contenta por eso y nosotros vamos a estar al lado de ellos, compañeros. Desde el kilómetro 35, soy Carlos Raigoso en la Vida Llano, Noticias RCN. Carlos, gracias. Recordamos que la reapertura será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y a esta hora nos acompaña el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, Noticias RCN. Viceministro, se reabrió la vía al llano para vehículos de carga. Las obras que se han hecho hasta el momento mitigan los riesgos. Esa es la primera pregunta y se lo hacemos sobre todo porque el IDEAM acaba de informar que en los próximos días iniciará nuevamente la temporada de lluvias. Hola, buenos días. Mire, las obras efectivamente lo que hemos hecho sí permiten mitigar la situación, no completamente. Vamos a ir avanzando en paralelo con la instalación de una malla en la parte superior y un muro ya de 6 metros. Los vamos a tener ahorita son muros pequeños de un metro, pero más o menos en mes y medio tendremos el muro de 6 metros instalado y la malla instalada desde la parte superior de la montaña hasta la base. Bueno, mañana se reabre la vía para buses de más de 40 pasajeros. ¿Cuándo se abrirá para carros particulares y para el resto de los vehículos para que transiten por allí, por esta importante vía? Estimamos que más o menos va a ser en un mes y medio. La restricción obedece a dos factores. El primero, un tema de optimización del uso de la vía. Como solamente vamos a permitir que pasen 6 horas carros, tenemos que optimizar el uso de la vía. Y los pasajeros que van en 10 carros o en 40 carros pueden ir en un bus, lo primero. Y lo segundo también es un tema de seguridad. Pero cuando la vía esté normalizada, pues normalizaremos el paso por la misma. Viceministro, buenos días. ¿Cómo va la logística para la reapertura de la vía a partir de las 10 de la mañana? Es decir, un poquito menos de unas 4 horas. Bueno, Eduardo, buenos días. Buenos días, señor. Va bastante bien. De hecho, ayer tuvimos puesto de mando unificado en la tarde. Estaban todas las autoridades de gestión de riesgo. Estaban las gobernaciones, las alcaldías, la concesión, el ministerio. Y de otros ministerios. Y pues estábamos finiquitando ya los últimos detalles. Ya vamos trabajando en el plan de movilidad cerca de 3 semanas. Y pues esperamos que hoy todo salga perfecto. Viceministro, usted nos está diciendo que más o menos en mes y medio ya está reabierta la vía para carros particulares. Es decir, en noviembre, ¿va a estar abierta en tiempo completo o va a tener unos horarios restringidos? Vamos viendo en un mes y medio qué va ocurriendo. Seguramente tendremos algunas restricciones, pero mucho menores. Pero pues vamos viendo qué va ocurriendo. También depende de lo que se tenga en ese momento, los factores de riesgo y demás. Pero pues si todo sale bien, pues ya la vía operará normalmente. Pero pues tendremos que evaluarlo en su momento. Dios permita que así sea. Viceministro, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Feliz mañana. Muchas gracias. Gracias, señor. Un abrazo. 6.12, pues los conductores de vehículos de carga se listan para pasar hacia Vicencio por la vía Llano, cerrada desde hace tres meses. Y en el kilómetro cero está Efraín Arce, pendiente de lo que allí ocurre. Don Efra, ¿qué pasa por allá? Buenos días nuevamente. Bien, Juan Eduardo, le cuento. Aquí hay muchísima expectativa. Estamos con una caravana, larguísima caravana. Aquí hay bastante, más de un centenar de camiones que están listos para arrancar. Y nos acompaña el comandante de la Policía de Carreteras, José Ricardo Archila. Comandante, lo que quieren saber estos camioneros con los que hemos hablado es a qué horas ustedes van a quitar esta motocicleta y les van a permitir que arranquen hacia la vía al Llano ya propio. Bueno, 8 de la mañana nosotros vamos a abrir el paso aquí en Yomasa para que los vehículos alcancen a llegar al kilómetro 58. ¿Desde qué horas tienen montado ustedes este retén aquí en Yomasa para no permitirles a ellos que suban hasta allá? Eso está desde la noche, tipo 10 de la noche. ¿Todo está listo aquí, coronel? ¿No hay ningún problema? ¿No hay nada que pueda demorar el operativo? No, no, no. Tenemos unos filtros donde le estamos informando y estamos verificando los camiones que puedan pasar con la capacidad indicada por Coviández y por el Ministerio de Transporte, que son de 3.4 en adelante. Coronel José Ricardo Archila, muchísimas gracias. Vamos a hablar aquí muy rápidamente. Señor, usted es el primer conductor, el primer camionero que está aquí en la fila. ¿A qué horas llegó? Desde medianoche. Bueno, le deseamos que tenga un feliz viaje. Los conductores no ven la hora que sigue, las 8 de la mañana, para que puedan arrancar desde el sector de Yomasa en su recorrido por la vía al llano. Soy Efraín Arcelorio, acompañando a los camioneros en esta salida, la cual han estado esperando durante tres meses. Efraín, muchas gracias. Gracias a esta hora saludamos también a la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Maya, gobernadora. Muy buenos días. Queríamos preguntarle si es acertada la decisión de reabrir la vía al llano en las condiciones actuales de esta vía. Bueno, nosotros desde el departamento del Meta sí hemos insistido para que el gobierno nacional abra la vía nuevamente entre Villavicencio y Bogotá, porque hoy la situación económica del departamento es una situación que está en crisis. El departamento no más ha perdido 12 mil millones de pesos. Cuando hablo de departamento hablo de la gobernación del Meta, tiene un déficit por ese valor. Y así se encuentran los diferentes sectores productivos del departamento del Meta. Y por eso es que hoy pedimos al gobierno que se abra la vía entre Bogotá y Villavicencio, pero lógicamente con las obras de protección para quienes transitamos esa vía tengamos seguridad en la movilidad. Gobernadora, buenos días. En octubre es altamente probable que se registren lluvias, lo que podría generar algunos derrumbes. Le pregunto si no es muy alto el riesgo todavía entonces. Todos los sectores productivos hoy están solicitando lógicamente la apertura de la vía, pero donde tengamos la seguridad al movilizarnos por ella. La temporada de lluvia desafortunadamente todavía se da en estos sectores, pero el gobierno nacional ha dicho que va a abrir la vía. La apertura de la vía es una responsabilidad de la nación y de la concesión. Y nosotros como departamento pues tenemos la ilusión de que esta apertura se haga lo más pronto posible. Lo que queremos es lograr en la temporada alta tener nuevamente el sector turístico posicionándose a nivel nacional, pero eso solo lo logramos si tenemos la apertura de la vía y si tenemos seguridad en la vía y así empezar a recuperar la economía en el departamento del meta y la competitividad. Gobernadora, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias RCN y a las 6 de la mañana, 16 minutos, también saludamos a Wilmar Barbosa, él es el alcalde de Villavicencio. Alcalde, ¿ustedes están de acuerdo con esta reapertura de la vía? ¿Así en estas condiciones ya están hechas todas las obras de mitigación de cualquier riesgo? Y además, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen allí en la ciudad? Bueno, Eduardo y Maritza, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Pues realmente aquí hay una expectativa muy grande, muy grande para el interior del departamento y de la ciudad porque esto nos ha causado unas pérdidas económicas y una afectación social muy fuerte. Realmente se cambiaron todas las dinámicas al interior del territorio. Esperamos que la reapertura se dé de una forma gradual muy rápida y que se garanticen las condiciones de seguridad. Si hoy no está instalado el tablestacado, si hoy no se garantiza que en cualquier momento algunas condiciones de precipitación puedan generar un mayor riesgo, lo más importante es cuidar la vida y salvaguardar la seguridad de los usuarios de la vía. Esperamos que de una forma muy rápida definitivamente se puedan restablecer las condiciones y no solamente se abra para carga, sino que se abra definitivamente este tráfico, Maritza. Alcalde, buenos días. Usted tiene el dato sobre los peajes. ¿Los conductores tendrán que pagar todos igual como ocurre cuando la vía está plenamente abierta o simplemente cuando una tarifa porcentual? No, nunca hemos tenido una tarifa porcentual. Siempre el cobro ha sido total. Apenas se aplicó una medida por esas vías que se consideraron alternas para el transporte de carga y hoy lo que piden los transportadores es que se sostengan por esas vías, por el departamento de Casanare y Boyacá, que se sostengan esas reducciones, pero por la vía principal, la de 85 kilómetros, nunca hemos tenido una oportunidad de reducción de peajes cuando realmente no disfrutamos de un buen servicio en ese trayecto.